La Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile, ENAER, es una pieza fundamental en el sector aeroespacial de Chile. Desde su fundación ha desarrollado una sólida reputación por su capacidad integral en diversas áreas claves de la industria aeronáutica, incluyendo el diseño, la fabricación, el mantenimiento y la modernización de aeronaves. Esta versatilidad y competencia ha permitido a ENAER posicionarse como un actor crucial tanto a nivel nacional como regional. A continuación gente vamos a ver un video institucional de ENAER, un tremendo videazo, de paso los invito a suscribirse y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón. Y obviamente si me pueden comentar algo les agradezco más porque así hacemos que el video sea mucho más viral. En resumen lo que vamos a ver es las principales capacidades que hace ENAER una entidad destacada en el ámbito aeroespacial. En los albores de la aviación chilena, en 1911 se gestó el grupo de mantenimiento de la Fuerza Aérea de Chile. En los que eran los primeros antes. ¿Cómo ha evolucionado la ingeniería? Base de la empresa, hoy reconocida todo el mundo como... ENAER, empresa nacional de aeronáutica de Chile. ENAER, líder tecnológico en Chile. Únicos en reunir las capacidades, calidad y experiencias requeridas para la fabricación de aviones y infraestructuras de última generación en unación en todo el mundo. Mientras estaba mirando ahí me di cuenta que el Hércules de Uruguay estuvo mecaneado por ENAER. Igual he sabido que Uruguay ha mandado un par de veces a reparar sus aeronaves, igual que los blindados. Más de mil unidades entregadas. ENAER fue parte de la fabricación de los jets ejecutivos. Phenom 100, Phenom 300, Legacy 450 y 500. ENAER fue parte de la construcción de los aviones ejecutivos Falcon y DASO y participó en el desarrollo del revolucionario Proyecto Eclipse produciendo el conjunto de la nariz de este avión. Todos estos proyectos incorporaron valores de ingeniería y producción que incluyeron las herramientas y el utilaje necesarios para la fabricación de estas complejas aerostructuras en operación en todo el mundo. ¡Wow! Y eso que son aeronaves súper reconocidas. O sea, vieron que uno conoce las aeronaves pero no tiene mucha idea de quién las hizo. ¡Es una locura aprender esto! ENAER ha desarrollado un gran rango de capacidades y procesos en materiales compuestos. Incluyendo fabricación de piezas y conjuntos por métodos de pegado estructural, técnicas de laminado, wet lay-up y pre-pre, desarrollo de utilaje y curados en hornos y autoclaves, así como la reparación de piezas aeronáuticas. ENAER lanzó el proyecto de crear un entrenador básico militar para las fuerzas aéreas del mundo. Es así como desarrolló el avión T-35 Pillan, vendido a ocho países, entre ellos el Ejército del Aire de España y la Fuerza Aérea de Chile. Muy buena aeronave. Recomendada por muchos. Creo que a Uruguay le regalaron. Últimas versiones del DIA han sido concebidas de acuerdo a las necesidades de cada cliente, donde destacan su tableto de instrumentos ClassCoptim y sus capacidades de vuelo acrobático. ¡Qué vista, niños! Me imagino aterrizando en Santiago de Chile por septiembre, por ahí. El Pillan ha demostrado en sus renovadas versiones, a lo largo de 25 años de vida operativa, notables capacidades, lo que constituye al T-35 Pillan como el entrenador militar básico ideal. Sí, es una de las aeronaves más recomendadas para funcionar. En AER posee una vasta experiencia en inspecciones mayores y mantenimiento de depósito de aeronaves civiles y militares. Aviones Boeing 737 y 707 son atendidos con la calidad, tiempo de respuesta y precios más competitivos de la región. En AER efectúa inspecciones y reparaciones que permiten resolver problemas de corrosión y fatiga de material en la estructura de la aeronave. Inspecciones no destructivas son desarrolladas por experimentados especialistas. Detección de discontinuidades internas y medición de espesores mediante ultrasonido, rayos X, inspección botoscópica, entre otras, son algunas de las técnicas aplicadas por En AER. Un completo taller da servicio a motores convencionales, turboprop y a reacción, que es certificado por los más importantes fabricantes. En AER es reconocida por Rolls-Royce como centro independiente de mantenimiento para motores T-56. Y nuestro banco de pruebas permite controlar el rendimiento de todo tipo de motores. ¡Qué locura! Todas las discapacidades que tiene Chile. Ayer vimos a Asmar, hoy vimos a T-NR. Clientes de todo el mundo confían en la reparación de unidades de control de combustible. Tres de aterrizaje. Hélices. Servo comandos para aviones Mirage, únicos en la región certificados por Mazo Aviación. Transmisiones de helicópteros. Único en la región. Clientes de todo el mundo confían en la reparación de unidades de control de combustible. Tres de aterrizaje. Hélices. Servo comandos para aviones Mirage, únicos en la región certificados por Mazo Aviación. Único. Transmisiones de helicópteros. Penaer se preocupa del medio ambiente. Un exhaustivo control en todas las fases de producción, resultando cero incidentes, que incluyen aspectos de seguridad industrial y aporta positivamente a la comunidad con un programa de responsabilidad social empresarial. Penaer es una empresa aeronáutica autónoma del Estado de Chile, reconocida y premiada internacionalmente. Es, además, un valor estratégico que apoya la defensa nacional, respaldando las actividades operativas de la Fuerza Aérea de Chile. Su historia y crecimiento es reflejo del desarrollo tecnológico de nuestro país y constituye uno de los pilares fundamentales de futuros emprendimientos, aportando con su conocimiento y experiencia en todas las áreas de la industria nacional. Aérea Air, Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile. ¡Qué videazo, amigo! ¡Videazo el día de hoy! Ayer, como les dije, ayer vimos el de Asmar, que también impresionante, pero este de Naer me dejó más sorprendido. O sea, tiene autorizaciones que en ningún otro país que vos decís, uy, este lo va a tener, ¿qué lo va a tener, amigo? Chile lo tiene todo. Y lo que me gusta es que constantemente van evolucionando. O sea, tiene la autorización de Lockheed Martin para actualizar un F-16. ¿Saben cuántos países tienen esa autorización? Son contados, literalmente. Pueden hacer mantenimiento de aviones civiles, que también, que eso es un montón de papeleo y cosas burocráticas que hay que hacer. Y Naer lo tiene, o sea, hay capacidades en Chile. Creo que Asmar y Naer tienen muchas capacidades. Creo que en un futuro, bueno, en el caso de Asmar estuvimos viendo que en un futuro muy cercano van a construir, pero buenas fragatas de combate. Y a Naer le veo un gran futuro. Ahora que van a lanzar el Pijan 2, bueno, de hecho ya debería estar en construcción. Este es un gran proyecto y creo que si se animan a un poco más, creo que le irá perfectamente bien porque tienen las autorizaciones. No sé si es tan fácil agarrar y construir un avión de combate. Capaz hay un montón de permisos, seguramente que sí, que tenés que sacar internacionalmente. Pero yo qué sé, si estás respaldado por una empresa como Lockheed Martin, se te hace un poco más fácil construir aviones de combate. Yo creo que Naer tiene un gran potencial, pueden dar más de lo que ya dan. O sea, si ahora son el top, serían el ultra top el día que construyan aviones de combate. Y es una gran pregunta, ¿creen que Naer puede construir aviones de combate en un futuro? Déjame acá en los comentarios. Gracias por ver el video, les agradezco un montonazo. No olviden suscribirse, dejar un buen me gusta y comentarme acá abajo, es sumamente gratis. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Ah no, me faltó. Bye bye, adiós. De rato me olvido, el otro día Patricio me dijo bye bye y ahí le puse adiós en el chat. Porque me había olvidado de decirlo ya, es como algo icónico. Vieron que mucha gente me familiariza al terminar el video con esa frase. Bye bye, adiós es algo normal. Y a veces se me pasa, pero bueno, es normal, es normal. Y a veces se me pasa, pero no me faltó. Y a veces se me pasa, pero eso es un poco de la frase. Y a veces se me pasa. Y a veces se me pasa, pero yo me voy a olvidar.